Música Mamá me está picando mucho la cabeza Y a mí también Ay no, es en serio Ahora esas caspas, usen medicas Tienen piocos Esos fijos son las peladitas con las que Kimberly se junta Pura compichería en la hora del descanso Ay mamá John Smith, pero usted, ¿cómo? ¿Eso es porque se la pasa lanzando a las niñas del suelo? Uy, qué cochinadas Mira, aquí en la cistera la más piojos entre las dos Dulce para los piojos Mija, le tengo la solución Leche, bicarbonato y limón Eso es buenísimo para los piojos Papá, eso no, nos quiere dejar calvos Pero, ¿cómo así? Si aquí dice que es Ay, es para banquear los baños Eso agarra un pene viejito Lo enrolla con hilo Aceite de cocina Y listo Santo remedio Así nos hacía mi nona Pero eso es para liendras, Maye No, aceite, ¿por qué? Entonces mejor comprar un sacapugos Y un chapiojos Yo opino que Deberíamos calvear otra vez a John Smith No, papá, usted no opine ¿Sabe qué? Se cambian Y los espero en peloticos en el patio Alexa, vamos y me ayudan ¿Y yo por qué? Porque la está mandando su mamá No, es casi por la buena cualquiera Cuando pica, pica, pica Cuando rasca, rasca, rasca Pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi, 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 pi Piojos Listo, quedaron limpiecitos Cuidaditos, se vuelven a dejar minar Un, dos, tres, cuatro, cinco Acá hay como cincuenta piojos Y como flotan, qué asquitos ¿Ustedes para dónde creen que van peinados así? Pues para el colegio ¡Ja! No inventen Vengan para el cuarto que los voy a peinar yo ¡Ay, pasito, mamá! ¡Ay, no sea chillona! Que entre el moño quede más arriba, mucho mejor ¿En verdad se está quejando? Mire, mami Así se peinan los niños, quizá bandera Me doy, me dan ganas de hacerme bullying Ay, no, con este peinado me van a agarrar de parte en el colegio Ay, deje de quejarse Mejor le echo colonia para que no se le peguen los piojos No, mamá, colonia, no Aceite para que me quede bien seduzo No, pues ya ni modo Si va a hacer algo malo, hágalo bien Écheme gel No, la gel no porque se quedan pegados Pero el aceite Sí Se deslizan Listo Cuidadito se me despeina Háganle a ver que les agarró el tarde Bendición Sí, bendición Dios los bendiga Ay, qué fastidio Alexa, háganme un favor y me expulga la cabeza que no me deja dormir, me pica demasiado Vea lo que va a hacer Se va a sacar un piojo Lo va a agarrar, lo va a pintar de verde Se lo vuelve a poner y listo Ahí cuando los demás piojos lo vean van a pensar que es un piojo policía Le van a pedir papeles, ellos no tienen papeles y se van Se ve como me guste Por no ayudarme Me voy a peinar con su fe No, espere, no, 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 no Aprovechame ¿Y qué amor? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Pues bebé, hay diferentes planes Depende de, no sé Que estés dispuesta De... Espera que tienes algo acá ¿Qué? ¿Qué tengo? Tienes... Un... Piojo ¡Sí, Martín! ¡Venga, pa' qué que yo la peino! ¡Póngala, crece que no funciona, Martín! ¡No, mierda! ¡Tú te vas a cagar desde la raíz, desde la mata! No, Alexa, las cosas no son así ¿Qué tal que yo la hubiera calveado cuando usted estaba pequeñita y tenía piojos? ¿Le hubiera gustado? ¿Cierto que no? Su hermana tampoco se lo merece A cualquiera se le pueden untar los piojos El problema es no asearse la cabeza Y eso es algo totalmente normal Así que cálmese Tienes razón Kimberly, discúlpeme Sí, nosotros la vamos a ayudar con ese problema porque también pasamos por eso Menos mal, yo no sufro de eso Pues yo no tengo pelo Pica, pica, pica Recochita, usted sí la van a calvear Definitivamente esto es el colmo Una perra de mi nivel con piojos ¡Chau! 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 Gracias.